Hey amigos les trae un nuevo video para el canal de Leo Permar Esta vez se trata de como poner una portada, como crear tu propia portada Bueno, antes de comenzar quiero mandar unos saludos y agradecerles a todos aquellos que me están apoyando Bueno, son pocos, son poquitos pero apenas estoy comenzando y tengo nuevos suscriptores Y para estar comenzando y tener nuevos suscriptores ya para mi es grande Pero bueno, vamos, saludos a José Díaz, a Crack Rex También está CR Full, que hice un video muy bueno de bromas También está Jaime Díaz y hay muchos más Bueno, continuamos con el video sin más Vamos a ver, vamos a entrar a esta página que se llama Peerx.com Spreads Ahí está, lo voy a poner Bueno, así se llama la página esta, es gratuita Le va a salir este Que se, entonces le van a poner, eh, Browse, acá En estas dos tarjeticas Le ponen aquí Y le va a aparecer como sus imágenes En el disco local Y cosas así Pues yo voy a escoger, puede escoger la que sea Pero es mejor que escojas una de las que te piden en YouTube Que es 20, no sé qué Por Por 144 Píxeles, cosas así Es mejor que Que cojas esas En este caso yo no tengo Yo no más tengo esta Que es la que he puesto yo en mi portada Pero Eh, esa la he tenido que pegar En una que se mide lo que piden Bueno, puedes escoger la imagen que sea Y después la puedes pegar O Escoge la imagen Que te piden Ok, vamos a escoger esta que hice Suscribirte La vamos a Abrir Y te va a aparecer Esto Te va a aparecer la imagen Y acá arribita Esto Luego que cargue Depende de la imagen Eh, yo la voy a poner Más grande Que es acá Bueno, así La voy a dejar así Eh, su Ahí dice Suscribete Le voy a poner algo arriba Eh Bueno, lo ideal Primero Que tienes que poner Eh, sería la letra Que es acá Ahí te van a salir muchas Hay muchos tipos de letras Yo voy a escoger en este caso esta Y esperamos que cargue Acá lo vendimos Para escribir Voy a escribir acá Eh, leo Per Más Ahí va escribiendo Ahí está Voy a dejar eso No Eh, acá puedes cambiar la letra Se van a salir muchas Voy a poner Esta Y aquí lo puedes agrandar Y lo puedes poner más pequeño Yo lo voy a poner Así Y aquí arribita Puedes doblarla Para los lados que quieras Yo lo voy a dejar rectecito Bueno, ahora Ahora no me queda recta Bueno, así Luego de esto Eh, si no quieres que Que Este blanca Pues cambiar de color Acá Yo lo voy a poner De rojo A lo mejor la dejo de blanco Acá pues La Para que te aparezca Más baja O Lo que quieras Ok Si haces así Mira como se ve bacano Así Mira Pero eso no se puede poner Ok Vamos a A ponerla acá Segundo Aplic Y listo Y listo Y listo Eh Voy a seguir Experimentando más cosas Hacer muchas más cosas Y vas poniendo Bueno Voy a dejarlo Para que ustedes También aprendan Y ya Ya vuelvo Apenas termine Mi Mi portada Ok Ok amigos Ya ha terminado Todo Eh Miren como quedo Mío Quedo Muy bueno Ahí como con cosas De Cine Y dice Arriba Leo Permas Suscríbete Ahí hay una ranita Como morada Estaba verde Pero le cambié color Y ya Bueno Es de ustedes Ya Que Experimenten Cosas El efecto Y cosas De aquí Todo eso sirve Todo Todo sirve Así que Los dejo Ustedes mismos Para que hagan Su Su fondo O su portada Y ya Luego terminado Todo Solamente Es Acá En Chau Ahí Y te va a aparecer Esto Ahí Le hundes ahí Te va a aparecer Descarga No sé qué Y cosas así Lo único que vas a hacer Es un disc Y se descarga Y listo Eso es todo Bueno compañeros Eh Hasta aquí El video de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Al canal Y Les deseo Lo mejor Chau